Gracias a Dios, todos estamos bien. Pasamos el accidentado en el helicóptero. Sí, acá está, acá está. Le llamen a Tánchez, por favor, llame al camponete. ¿Usted tiene comunicación acá? Tranquilo, tranquilo. Hay heridos, pero... Estamos bien, gracias a Dios. Sente, dime, ¿qué pasa? ¿Qué fue, huevón? Yo te dije, huevón. Al piso te dije, huevón.